Colas y gran expectación ha causado el francés Museo de Objetos Peculiares en el V Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Y no es para menos. Lleno de animales quiméricos y maquinaria extraordinaria. Un museo onírico, ecléctico y original que parece haber recogido sus piezas en viajes a países lejanos. Un universo inspirado en las novelas de Julio Berni. El Palacio de Superunda ha sido el escenario de los italianos Babylon Circus y su número el soplido mágico. La magia se respiraba en el claustro renacentista con las efímeras y delicadas pompas de jabón. Pompas grandes, minúsculas, voladoras, luminosas, con efectos mágicos de humo y fuego. Un sueño en el que las burbujas bailan y llueven del cielo. Los belgas Lezir du Plaztac han llenado la plaza de Santa Teresa con un espectáculo que excita los sentidos. Sorprendente y contundente. Una fusión de música, acrobacias y otras disciplinas circenses aéreas. Circus 2017, Cheltelón. 32 compañías de artes escénicas de 8 nacionalidades que han puesto en escena más de 150 representaciones y 15 estrenos nacionales. Tenemos que calificarlo de un absoluto éxito la celebración de este festival y cuantificar en cerca de 75.000 personas las que de una manera u otra han seguido este festival en la ciudad de Ávila. Ávila se ha convertido por unos días en una gran carpa circense, un festival que ha sido un éxito para todos. Impresionante, espectacular, me ha encantado. Muy tierno, les ha guionado mucho a los niños y hay que verlo. Son muy profesionales y están muy bien. Espectacular, es precioso. Fantástico, me ha gustado mucho. Llevamos aquí todo el fin de semana que hemos venido de fuera y la verdad es que merece mucho la pena venir a Ávila a disfrutar de estas maravillas. La magia la ponen los artistas y luego la ciudad monumental pone estos entornos, por lo tanto todo de 10. Yo no puedo decir otra cosa, estoy encantado. Llevamos viniendo tres años y supongo que seguiremos porque es maravilloso. Festival Internacional de Circo de Castilla y León, hasta el año que viene.